Pues ahorita va aquí la historia del conflicto colombiano. El pueblo en su combo. Él fue nuestro primer revolucionario que fue Antonio José Galán. Con la revolución de los comuneros. Quien es el que realmente da la pauta para combatir a su sangre. Que era la sangre española. era hijo de una campesina colombiana, santanderiana y un español, un campesino pobre que juntó las armas porque los españoles estaban abusando mucho, incluyendo los criollos, les cobraban muchos impuestos, entonces él termina con Manuela Beltrán, va y quita los edictos de los españoles y después lo persiguen a él, hasta que lo embosca, después de que armó un buen ejército comunero, lo embosca y lo matan y los coartizan y comienzan a pasar los dados de cuerpos por todas las veredas para decir, el que se rebote contra la corona eso le va a pasar, y ahí llevamos un proceso histórico después de él, entonces ya recibe la posta a Simón Bolívar, después entramos al proceso de la guerra a los mil días en Colombia, que es la guerra a los conservadores liberales, todo este pedazo, y ahí aparece entonces después, la época de la violencia, después de la guerra a los mil días, la época de la violencia, otra vez, el apeliento, entre comillas, que era una estrategia para quitarle los predios a los campesinos, a los campesinos que vivían en esos campos, y desde ahí, desde la guerra a los mil días, comienzan realmente a se confiar, y en la época de la violencia, entonces, Gaitán comienza pues a hacerse en Colombia, porque había pasado por allá en el 22 creo, la muerte de los bananeros, la masacre de los bananeros de Ciénaga, Santa Marta, y ahí, Gaitán comienza la pelea, hasta que se conviene con el alcalde de Bogotá, el concejal, el alcalde de la concejal de Bogotá, y termina siendo un buen candidato y se asesinan en abril de 48, y se crea lo que es la época de la violencia, que es el origen, entre comillas, de las guerrillas liberales de Llanos, que se entregan, y que las matan a Guadalupe, saccedo al ejército, y después, entonces, nace la FARC, ¿cierto? El ejército ocupa Marquetalia, que es el pueblo insignia de la FARC, sin embargo, Tirovivo y su combo, logran salvarse, y comienzan a cuidar ese ejército de la FARC, después ya aparece el ELN, el EPL, y aparecen otros grupos disurgentes, hasta que, llegamos a la década del 70, en el 74, algunos miembros de las FARC, salen de, salen de ese movimiento, porque comienzan a decir que, la pelea está en las zonas urbanas, y ahí es donde realmente nace el M-19, hay una contradicción con el M-19, porque el M-19 enarbora las banderas del robo de unas elecciones a un dictador, ¿cierto? Y entonces, es como su consigna, y a veces uno no entiende por qué motivo uno va a ir, los tutoriales porque se roban las elecciones, eso es verdad, pero nadie va a entender eso, porque le van a robar las elecciones a un dictador que le ha hecho daño al país, y entonces, ¿cómo? ¿si me entiendes? desde el pensamiento liberal, no dicen, ¿cómo es eso? ¿cierto? Tampoco vamos a estar de acuerdo con el robo de las elecciones, porque entonces siempre la han robado, eso es una cuestión compleja. Entonces, en 1974, el M-19 y su comando central, Batman y su combo, lideran un proceso de comunicación, una cosa ingenuosa, una cosa artística, una cosa bien pensada, una cosa muy bacana, y en Estados Unidos comienzan a pagar una pauta publicitaria a través de los periódicos de todo el país. Y entonces dicen, ya vienen, ya va llegando, ojo, no sé qué, gusanos, parásitos, y hasta que en febrero de 1974, se toman el Consejo de Bogotá, recogen la espada de Bolívar, de la Quinta, y lo tienen como emblemático, y ahí nace el grupo de M-19. Ahí llegó el M-19 y comienza pues un proceso de lucha urbana, y es el movimiento que ha estado más cerca de Tomás el Poder, porque no tenían tantos hombres fusilados, pero sí tenían mucha gente simpatizante, incluyendo clase media, clase burgués, policías, militares, todo el mundo pensaba que ese movimiento era el que iba a sacar de mí. Pero terminados después, Rachel Thompson, y después, bueno, acá tenemos entonces todo lo que es, no es bien, no es bien, no es bien, no es bien, no es bien.